¿Qué mejor festejar el día que trabajando? Nosotros siempre trabajábamos, nosotros no tenemos días con lluvia, nublado, sol, siempre hay un periodista trabajando donde hay alguna actividad deportiva, política, social, siempre trabajando. Yo que llevo bastante en los medios, no vamos a decir cuánto porque si no lo descubrimos, siempre llevándonos, tratando de llevar la verdad de todo lo que se refleja allí. Tengo 27 años y cuando cursé la carrera de comunicación era todo fotocopias, libros y demás y al paso del tiempo la tecnología ha avanzado y uno tiene que amodarse a eso también. Los propios diarios, en papel, en digital, las radios que ya se pueden escuchar de una aplicación, los noticieros que también salen por sitio web, así que uno se tiene que ir amoldando a eso. Informarse mucho, creo que eso es lo mejor, leer, 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 leer de todo. Siempre me lo han recomendado así, desde los diferentes medios que estuve trabajando, la clave es leer mucho y tratar siempre de buscar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y la que está escondida debajo de la alfombra, es lo que digo siempre. Y a veces sacar esa basura debajo de la alfombra cuesta y a veces a muchos les costó caro, les costó despidos, les costó maltratos a veces de los mismos directores de cualquier medio. La precarización se encuentra en algunos lugares, en otros no tanto, pero no es una situación específica del periodista, sino que la sufren en distinta medida, en mayor o menor forma, trabajadores de distintos estamentos. Creo que va de la mano de la situación económica del país y bueno, la esperanza que tenemos todos es que se vaya ordenando y se recupere la estabilidad, sobre todo en la prensa, donde al no haber un cuerpo colegiado, al no haber una matrícula, siempre la competencia laboral es mucho más difícil. Mire, la verdad que yo sé que la tarea del periodista no es fácil. Primero, porque en realidad siempre dependen de algún medio para el que trabajan. Lo que uno pretende, como de cualquier ciudadano, es que desempeñen su tarea de la mejor manera posible, con toda la honestidad intelectual que se merece una tarea tan noble como esta. Que sabemos, vuelvo a decir, que no es fácil, pero también sé que hay muchísimos periodistas comprometidos con la verdad y comprometidos con llegar con la información a todos lados.